El Tour de Mati Serrano Hola gente, ¿cómo están? El vlog de hoy es un poco diferente. Ustedes saben que estoy mostrando de los sitios representativos de Santa Cruz de Lorica y hoy estamos en el primer puerto, después del malecón, de los planchones para cruzar a la margen izquierda de la zona rural de Santa Cruz de Lorica Entonces, en un momentico les voy a mostrar cómo es la experiencia de montarnos en el planchón Bueno mi gente, aquí pueden observar cómo se ve el planchón ya está arribando a la orilla para empezar nuestro recorrido Esto es un transporte tradicional, un transporte fluvial aquí en Santa Cruz de Lorica Ustedes saben que a mí me encanta mostrar lo nuestro, resaltar nuestras costumbres y esto hace parte de la cultura del río, de la cultura del Sinú Los planchones es el medio que utilizan nuestras personas para cruzar el río Uno de los medios, pues no es el único Bueno mi gente, estamos aquí señor, buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Señor Freddy, ¿cómo se llama este planchón o esta estación? El Nazareno El Nazareno, ¿cuánto tiempo tiene que estar funcionando señor Freddy? Igualmente va por un año Un año Pero él tiene más de 40 años Sí, ah ya Bueno entonces, le vamos a dar las gracias al señor Freddy y vamos a pasar el río en este momento mi gente Vamos a ver, miren aquí cómo está el planchón, es grande, es bastante grande este planchón Vamos a ver, miren aquí estamos haciendo el recorrido del planchón, vamos a mirar cómo se observa todo esto Pero no hice reels y aquí sí lo puedo hacer Miren mi gente cómo se ve de hermoso el río Sinú Bueno lastimosamente no tengo un dispositivo que pueda captar esta imagen Miren con más claridad, pero la verdad es que esto es espectacular mi gente, miren Miren, miren todo esto Estamos aquí pasando el río Miren esto es, esto es un medio de transporte hacia el margen izquierdo de Santa Cruz de Lórica Cotocabajo Pero la verdad es una experiencia maravillosa Si de pronto tú como turista vienes a Santa Cruz de Lórica puedes disfrutar de este cruce Se siente una brisa espectacular Yo desde hace días quería hacer un videíto y mostrarles a ustedes cómo era la experiencia de subirse en el planchón Entonces mi gente, aquí estamos Disfrutando de este majestuoso río Sinú, mi gente El río Sinú Entonces aquí estamos, miren Experiencias con el tour de Nati Serrano que se viven en Santa Cruz de Lórica, mi gente Aquí estamos Aquí estamos casi del otro lado Y bueno Aquí estamos en el planchón, mi gente En Santa Cruz de Lórica se vive el Sinú Se vive el Sinú, se goza el Sinú Me encanta mi gente, me encanta Bueno, estamos casi llegando del otro lado Y que tengan un excelente día, mi gente Aquí desde el tour de Nati Serrano Chao, chao